Música Unos escritos en tinta Te manden un colibrí Te manden un colibrí Unos escritos en tinta Unos escritos en tinta Te manden un colibrí Te manden un colibrí Unos escritos en tinta A ver si no se despitan Por la tinta que escribí Que quedó de temprisita De tus labios carmesí Música 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 Música